Mami Mami, yo quiero tenerte cerca de mi Amarte por siempre, siempre chichi Que si no te tengo yo voy a morir Yo te quiero cerca, cerca, cerca Baby no te vayas, te quiero amar Que si te vacío no se que pasaría No se que pasaría si amarte no podría Quisiera ofrecerte mas que un millón de rosas Llevarte a la luna porque eres la mas hermosa Perdona mi amor si yo me equivoque Todos esos errores no los vuelvo a cometer Te quiero conmigo, eres mi bebe No vuelvo a fallarte mi princesita Y solo me acuerdo de esa boquita Si logro tenerte no volvería a fallarte Te prometo mami que por siempre voy a amarte Mami, yo quiero tenerte cerca de mi Amarte por siempre, siempre chichi Que si no te tengo yo voy a morir Yo te quiero cerca, cerca, cerca Baby no te vayas, te quiero amar Inexplicable es lo que siento Decirlo en un momento Quiero verte de cerca y expresar mis sentimientos Me falta tu calor, quiero verte de nuevo Yo necesito hablar tu, acariciarte Tura, no se que voy a hacer Si no estas tu, donde sea Yo me iria contigo mami Yo quiero tenerte en mi corazón Y eres la persona que llevo buena razón Yo quiero tenerte, mirarte frente a frente Decirte que te amo y dale banda a toda la gente Porque eres la persona que robó mi corazón Tú me lo que hiciste Me volviste loco, loco de felicidad Yo quiero tenerte más Y mirar la realidad Y mirar la realidad Yo no estoy mintiendo Hace falta tu calor Yo quiero hablarte al oído Porque eres de lo mejor Imagino verte aquí Pero cuando abro los ojos No me puedo resistir Me sorprendo a no tenerte Mi reina quiero verte Pero el tiempo pasó Ya no puedo detenerte Te fuiste y me dejaste solito Las lágrimas consuelan este corazón marchito Mami, yo quiero tenerte cerca de mi Amarte por siempre, siempre chichi Que si no te tengo yo voy a morir Yo te quiero cerca, cerca, cerca Baby, no te vayas, te quiero amar Que si te vas yo no sé qué pasaría No sé qué pasaría Si amarte no podría Te lo ves Ya vienen los controles Alelua en producción Dame cierto sentimiento De corazón en corazón Dame bueno de este lado